Que la invítese esa noche señores hoy Pa' que la saques a hablar hoy Porque estamos de pieza En aniversario del barrio sonidero también Que suene Oye como dice Panada policía Dice el cabacho La cámara chambera Infamosos de esta noche del barrio Anunciaron sin nada Ya llegaron sin famosos del barrio hoy Mi chamaco Ignacio Gutiérrez Ya llegó La cámara chambera en Nueva York Les llegó filmaciones de chinos de noche Fanecito dice Mi compadre Producción de pico El famoso verso De su pequeña perganda Al tanto Fane dice Paneate con sabores esta noche La pana de Quiz Nueva York Que la invítese la noche Porque estamos de pieza Producción de sales Échale el sabor Ajá Baila, 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 baila Baila, baila Baila, baila, baila Baila, 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 baila Baila, 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 y con mucha imaginación con estas humildes palabras vengo a representar hoy y siempre la mujer de la nación bonito de corazón venga para el bali, para el pepe, para el suelo para el bali para el morro venga para el morro esta noche guerrero varios solideros el poderoso el apocalipsis el momento que me llama con los ojos negros como dice dice ya llegó el sonido de Nancy el impresionante sonido de la pifaya venga para el amor venga para el morro venga para el morro la danza de los siete dedos baila, baila ¿comence? baila, baila esta noche la banda de tu hijo baila, baila, baila la danza de los siete dedos vale ajá dice como Pancho Villa en la guerrilla como el minero zapata de la revolución Dorito de Zapa Guerrero la mejor intención para el pepe, suelo vale Chema Darwin para el pali para el caballo Nacho Ojos el tabú venga para el cuso el chino y el pantera para David Locopura para el gorro para el vale como dice yo digo mi chamaco ruso el raposo del barrio el raposo del barrio suavecito dice ajá el Hello Dice el Cabacho Dice el caballo La cámara chambera Ay mamachita